Amiga, no te vengas a vivir a Florida sin antes ver este video. Antes de comenzar a buscar casa, te voy a ahorrar mucho dinero y tiempo y dolores de cabeza. Así que escucha esto hasta el final. Primero que nada, opta por la opción de casas de nueva construcción. ¿Por qué? Porque tiene los mejores incentivos y podrás comprar solo con el pago inicial, ahorrándote los gastos de cierre y gastos en intereses elevados. Segundo, compra en vecindarios nuevos en zonas emergentes. Es allí donde tienes el mayor potencial de revalorización de tu inversión. Escúchame, no le tengas miedo a las distancias. El centro de la Florida es súper grande, pero hay vías rápidas por todos lados y la vialidad sigue creciendo. Y lo que hoy te puede parecer un lugar solo o deshabitado, en menos de 5 años te aseguro que lo verás totalmente desarrollado. Y por último, no te preocupes por las escuelas asignadas, porque siempre tienes la opción de una buena escuela charter, gratuita, o también tienes academias privadas con becas. Créeme que será la mejor opción para la educación de tus hijos. Así que ya sabes, si estás en planes de mudarte a la Florida, contáctame. Mi nombre es Carla Cecín, soy broker inmobiliario, y te dejaré saber más hacks como este para que tu proceso de reubicación sea todo un éxito.